Muy cerquita, me refiero que a tu cuidado, pues lo tienes que cuidar exactamente, porque si no lo cuidas, pues entonces no está bien cuidado. Bueno, oigan, ustedes saben eso de que si a los caballos les gusta el azúcar o no. ¿Qué dice camarín? ¿Sí o no? ¿Sí le gusta? ¿No le gusta? No, 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 ya lo dejamos hace dos años. Estaba buscando lo de la rienda.